Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Mire, yo estoy oyendo en este momento la radio. Y todos, yo tengo un apartamento en la playa. Y estoy en primera línea. Oigo a la gente que sale. Pero, hombre, yo les digo una cosa. ¿Cómo en Benidorm, que tiene tanta fama y todos quieren ir a Benidorm? ¿Por qué aquí en Gandía tienen que rechar tanto y decir no a esa hora, a la otra hora? Y ahora no griten. A mí no me gusta que me griten, ¿eh? Pero reconozco que si la gente tiene 15 días de vacaciones, y estamos aquí todo el año tranquilos, ¿eh? Deberíamos de tener un poquito más, ¿eh? De mano ancha para todo eso. Porque Gandía se está yendo, se está yendo y ahora se recupera. Muchas gracias. Buenos días. Les he llamado hace cinco minutos aún, ¿no? Espero que lo hagan público el día, el viernes. Porque eso de la playa de Gandía tiene que verte. El que quiera estar tranquilo, que se quede en su caso, que se vaya a la montaña. Pero el que está en la playa tiene que aguantar lo que sea, como en Benidorm y como en todas las playas. Buenos días. A quien corresponda. Soy una vecina de la playa de Randel. Estamos en contra de que pongan el chiringuito de Olivaba en nuestra zona. Nosotros elegimos esta zona por su tranquilidad y su estado aún casi sin urbanizar. Sobre todo por nuestros hijos. El chiringuito, las hamacas, las sombrillas, etcétera, etcétera, que se pretende instalar, va a ocupar casi todo nuestro acceso a la playa. Todavía hay gente que no lo ha entendido. La naturaleza, pesca de naturaleza. Y quien quiera que le guste la marcha, pues que se vaya a Benidorm. Con lo que tengo entendido, el alcalde de Oliva vive en la playa. ¿Por qué no lo pone en su zona entonces? No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Bon día. Mira, ¿podría saber si por algún motivo les fo... Ay, perdona. Les llumes de los colajes de los foils del Grau de Gandía que estiguen tot el día huertes, de día y de nit, y es que es todo el año, de matí, de nit, de estiu y de invern? Volría saber si es por algún motivo. Gracias, a quien corresponda. Bon día. Miren, yo me pregunto si... El mensaber en pillado en la peluquería en horario laboral, impecablemente, inquecuestionablemente pillado, ¿qué es de mes y los seguidores seguirían cobrant de la empresa en que trabajara? Aquí corresponde. Buenas noches. Podría decir, la poca delicadea que ha tenido, tanto por parte de la Junta, como por el urbano, el que gestiona, el que arregla, de llevar el número 4, el urbano número 4, y así, a las seis y media del matí, llegaba la vuelta por toda la periférica, feía un gran servicio a toda la bandía, arreplegaba el psiquet, para que llegaran ahora a los colegios, a las 8 del matrimonio, a los institutos, a la gente que trabajaba en el hospital, para que llegaran a las 7 y media del puesto, a las personas malaltas. Es decir, el número 4, el que hace más mal que una pedraga, el que hace mucho mal a las personas, a esas personas que en 400 euros están pasando el mes y ahora están gastando 50-60 euros en taxis. Que la poca vergonya que n'hi ha de lo mal que ho han averiguat. Fer trasbordo les personas en la Renfe. Això no cap en cada lloc. Gente que agrada un taxi a la porta de l'hospital y es costa només a l'entrada de 5 euros personas mayores que no pueden ir menjar casi. Vergonyos, vergonyos. El número 4, que hace mal al chiquet para ir a la escuela, para ir a los estudios, a las personas que trabajan. No han pensado en las personas de la Verna. Han pensado en la comisión y en la butaca de ellos a quien corresponde. Vergonyos. Acabeu de traure un hospital fuera del casco urbán y le veo lo que más falta hacer. Vergonyos. Acaba de ver una señora reivindicando el urbán número 4 y la apoyo totalmente para ir al polideportivo, a las personas mayores que vamos a nadar por rehabilitación, que nos hace falta, por la periféria. Ya lo he dicho dos o tres veces, pero ahora apoyo totalmente a esta señora en todo lo que ha dicho, a quien corresponda. Buen día. Muy bien, muy bien, señor Barber. Muy bien. Te recomiendo que de números va para un mal se apunta al Club de la Comedia. Aquí corresponde. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.